Alza la mano si te gusta mi quilele Yo pienso que sí porque mira como lo mueve Mueve que mueve, mueve mi quilele Y alza la mano si te gusta este quilele Yo pienso que sí porque mira como lo mueve Mueve que mueve, mueve mi quilele Mueve que mueve, mueve mi quilele Gózatelo hoy y no lo dejes pa' mañana Mira que es muy corto y la vida pronto se acaba Eso, déjese venir, déjese venir El mundo está bailando, yo también lo sé bailar Como bailan los demás A orillas del río Irón Hay un bello caserío Ahí fue donde nací yo Y los llaman Viro Viro Hay marita y marita Ay marita y marita Y lele Ay marita y marita ¡Ay, marita y marita! Y nos fuimos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo No, todavía no bajes porque no hay quien lo suba ¡Ay! 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 ¡Esa cadera! ¿Dónde están las mujeres que mueven la cadera sabroso aquí en la playa? ¡Ay! 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 ¡ Nos fuimos con esta coreografía, ¡vamos pues! Y nos fuimos hacia abajo. Y nos fuimos. Arriba la manito, mujeres y hombres de la playa. A tu quebradita fui a lavarme la carita. A tu quebradita fui a lavarme la carita. Malaya, tu quebradita, con tantas maripositas. Malaya, tu quebradita, con tantas maripositas. Ay, marita y marita. Ay, marita y marita. Ay, marita y marita. Ay, marita y marita. Eso. Ay, marita y marita. Ay, marita y marita. MAMBOLEO DALE TUM 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 MAMBOLEO DALE TUM